...tuve la posibilidad de escuchar muchos discursos de recién egresados que prometían ser cortos pero este va a ser corto de verdad para comenzar traté de buscarle una inspiración, un poco de plagio en todos estos discursos de recién egresados que escuché pero lo único que me acordaba era una homenoración de noche sin dormir en compañía del mate que habían padecido estos últimos años entonces me di cuenta que cerrar una etapa en honorando las cosas amargas no tiene sentido y decidí aprovechar este momento para dar las gracias gracias no solo a la posibilidad que nos brinda la facultad pública de formarnos como profesionales sino a los docentes por la paciencia y la dedicación porque hoy no solo ya somos arquitectos y diseñadores industriales sino que somos adultos responsables que podemos codearnos con estos docentes como colegas ahora corren por nuestra cuenta representar la facultad con el mismo honor que nos formó es por eso que creo que nuestro deber es ejercer la responsabilidad con dignidad para terminar me pareció oportuno cerrar la idea con un asistente de un arquitecto famoso pero la verdad que no encontré ninguna en internet y lo único que me acordé era que decía el hombre horaria todo gran poder conlleva una gran responsabilidad es nuestro deber hoy con este título ser profesionales no solo libres sino comprometidos saludo